El gran evento del simpósito. El día de hoy tenemos como invitada a Tony Torres, que nos apoyó en el Vive Merca 3, ahora está colaborando con nosotros en el Vive Merca 4, y esperemos tenerlo también para el 5. Digo, no hay quinto malo y esperemos tenerlo también acá. Tony Torres es una experta en relaciones públicas, ha representado a gente muy importante, les ha ayudado a hacer una imagen ante el público. He venido haciendo durante 24 años de mi carrera, muy sinceramente les voy a decir, yo no estudié, yo tenía el sexto semestre de una carrera que sea en México, porque fue licenciada en relaciones turísticas internacionales, pero en el camino me fui dando cuenta que para mí las relaciones públicas eran más en la práctica que en las relaciones. ¿Por qué? Porque tuve oportunidades muy pequeñas de trabajar con grandes personalidades, y eso me llevó a crear planes de mercadotecnia con relaciones públicas para las imágenes de las personalidades con las que yo trabajé. Hace 23 años no se conocían lo que eran las relaciones públicas como hoy en día, hoy en día ya llevan una metodología, llevan sus clases, llevan todo lo que es el ABC. Hace 24 años, nada más que sabíamos que era un CRE, que es un Client Relationship Management, que desarrollamos para ciertos artistas. Entonces voy a ir un poco platicándoles, vamos a hacer una dinámica de terminando la conferencia, les vamos a unas cartulinas en equipos, van a definir un poco lo que aprendieron, y después les voy a poner por semestres casos prácticos. Todas las preguntas son bienvenidas. A mí me interesa que ustedes pregunten, porque finalmente en la calle es donde aprende uno, yo tengo la Universidad de la Vida, la experiencia de mis 5 años, he llegado a ser quien soy por eso, porque he aprendido, aprendí a preguntar, a no tener miedo a decir, oiga, no entendí, porque muchas veces nos da miedo preguntar porque el qué dirá, el qué no sabe. Yo soy la persona que soy hoy en día porque aprendí a preguntarle a la gente cuando yo no sabía y estaba en una situación que tenía que resolver como fui versionista de alguna figura con la que yo trabajé, y eso me llevó a lo que soy. Entonces, sí es importante que ustedes pregunten, no se queden con ninguna duda, porque no es lo mismo estar escuchando en un salón a que la práctica del día a día, como es Omar, les dé otro concepto. Eso es para mí muy importante. Por eso acepté hacer este taller, porque finalmente yo me he dado cuenta con algunos practicantes que yo tengo en mi empresa que están saliendo de la carrera y no saben diferenciar entre una invitación y entre un boletín de prensa, y es bien importante que lo tengan bien claro. Y eso es un ejemplo. Entonces, a mí me he dedicado los últimos 13 meses que he estado aquí en Tijuana a dar conferencias a los jóvenes para interactuar, que pregunten, porque de escuela, de la calle, te enseña lo que el salón de clases no te va a enseñar. ¿Vale?